¿Qué es la exposición de Novelda Crea? Y espero y deseo que venga mucha gente a disfrutarla. A ver, perdonad que me he perdido, ¿vale? Estoy seguro que esta exposición causará entre los visitantes un asombro de ver realmente lo que tenemos aquí. O sea, que si no os damos visibilidad a todos los artistas, desde la casa creo que no se va a poder disfrutar de ellas, ¿vale? Bueno, quiero dar las gracias sobre todo a Carmen por lo que se le ha ocurrido para montar esta exposición y sobre todo a todos los artistas que habéis querido formar parte de esta pequeña muestra. Y nada, espero que disfrutéis de esta exposición. Invitar a todo el mundo y le do la palabra a Carmen. Esta exposición es, para mí, más que una obra, una muestra de arte. Es más que un homenaje personal a los artistas que al largo de todos los años que he trabajado en el mundo de la cultura pues me han acompanyado en muchas ocasiones. Por supuesto que no son todos los que están, ni están todos los que son, pero lo que sí que es seguro es que arribará el momento, la ocasión, para continuar mostrando todo lo que se ha hecho, se hará y se está haciendo en el ámbito artístico de la nuestra ciudad. Por supuesto que algunos ya no están, como es el caso de Paco Llopis o de Ila Candela, pero nos queda la su obra y esto es muy importante, no tiene preu. También he de decir que tengo la suerte de conocer a cada uno y a cada uno de los que hoy se posen. Muchos son amigos y amigas personales en los que también comparteixo otras afinidades y otros mons. Pero lo que sí que creo que tengo capacidad para decir, o conocimiento, es que son admirables. Ya no porque nos agrada más o menos la su obra o la técnica que utilicen, sino porque son personas con una sensibilidad especial. Hoy inauguramos una exposición de eixos que hace historia en el mundo de la arte de la novelta, porque reunir este cartel no es res de fácil y en el que tenemos 15 artistas que merecen la pena, algunos de ellos rescatarlos y otros comenzar o continuar mostrandolos. Son, y voy a elegir cada uno de ellos, porque aunque sabeu que son, yo me agrada, digo, y están Juan Galeana, Enric Ruscadella, Pilar Martínez Navarro, Pepe Cabrera, Pau Pellín, Pedro Luis López, Ricardo Gómez Soria. Tengo que decir que la obra de Ricardo la tirareu de menos, que no está, pero porque ha tenido un problema de salud y no ha podido arribar. Pero probablemente la semana que viene contaremos con dos obras de él para completar la mostra esta. También está la obra de una mostra, claro, de Ilda Candela, Paco Erna, Guayo Guayo, Paco Llopis, Don Avatar, Luis Segura, Ana Martínez Cartín y Pepe Rivelles. Como podemos ver, hay obras que ya hace años, o algunos años, que están fetes, y hay otras que no están encara mostradas al público, pero por primera vuelta se presentan al público. Hay otras obras también que se han hecho casi a propósito para esta exposición. Por ejemplo, es el caso del montaje de dibujos que nos ha hecho Pilar, o el Ull que Maricarme en Béjar va comenzar a ir al carrer y ha acabado, y el tenemos ahí exposado, o Pepe González, que tenía dos obras en su casa que ni cara no había mostrado al público, y Enric, que nos mostra también esos trabajos tan particulares e interesantes que hace. O Guayo Guayo, que ha acabado la obra expresamente por la exposición. En fin, de esto solo queda que disfrutar. Y a mí, a mí, a dar las gracias a las personas que físicamente me han ayudado a montar la exposición, como ha sido Andrei Fitovaru, Jorge Juan Pallá, por supuesto, a Pilar Navarro, Martín Navarro y a Enric Ruscalleda, que han estado aquí, al Peu del Canó, y a todos y a todas los que heu portado las vuestras obras, porque sin eso, evidentemente, hoy no estaríamos aquí. Muchas gracias por la asistencia a todos y espero que os lo agradezco. Yo le doy la palabra a Pilar Martínez Navarro, que como una de las artistas, y un poco representante de ellos, pues va a dirigir vosotras las palabras. Bueno, solamente también agradeceros que estéis aquí todos, y deciros que sois unos valientes, porque hace mucho calor. Esta sala da oponiente, las iluminaciones se espantosa, y no estamos muy seguros tampoco de que el suelo no se hunda para abajo. Pero bueno, es un poco un mensaje. Pero por lo demás, de verdad encantada de saber que se está manteniendo un poco la afición y que recordemos tiempos gloriosos cuando era el avienal Rafael Alverola, que se hacía cada dos años, que venía artistas de toda España, de todo el territorio nacional. Y hay que acordarse de aquellos tiempos para hacer que retornen, creo yo. Bueno, no tengo mucho más que decir. Gracias a todos. La verdad es que es un gox, ¿no? Estar avui así, veré cares molt conegudes, tan conegudes, y sobre todo estar por un motivo tan importante como es expresar y enseñar todo lo bueno, incluso muy bueno, que se hace en este pueblo. Y es que el DIC dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y eso son cosas que creo que se deben de andar cambiando. A más, sobre todo el mazo y sobre todo este cap de semana, son diversas las actividades culturales y artísticas que n'hi ha desenvolupadas y preparadas por la Regidoria de Cultura, y todas están centradas en un mismo motivo, que es Novelda en su agenda. Hoy, esta es la primera, es la exposición de Novelda Crea. Demà tenemos también un coloquio, una charla, de un fotógraf novelder, Baltasar, y el cap de semana también tenemos un marato fotográfico centrado en el patrimonio de Novelda. Por lo tanto, creo que no hay que decirlo bien al. Novelda está muy viva, y la cultura de Novelda también está muy viva, a pesar de los nubarrones que hemos tenido por culpa del COVID, ya que la cultura ha sido un de los sectores muy afectados por la pandemia que hemos vivido y que hemos patido, pero todo es campa y hoy es una buena mostra. Per tant, a mí, dos cosas fundamentales. Primera, donar l'enhorabona y las gracias a todas las personas que han volgut col·laborar. Todas unas de Novelda nascúes, ya tres no son nascudes a Novelda, pero ya portan mucho tiempo viviendo así, por tanto, son ya Novelders. Y la segunda, y fundamental, todas estas cosas se hacen para que la gente lo disfrute, para que la gente lo vega. Por tanto, aprofite que están así los medios de comunicación para hacer un cridament a la población de Novelda para que venga y disfrute de las verdaderas obras de arte, en el sentido más amplio de la palabra, que hoy, en esta sala de exposiciones del Gómez Tortosa, inaugurem. Por tanto, como digo, hacer un cridament a la ciudadanía para que venga y disfrute. Y por la mea parte, res más. Insistir, muchísimas gracias a todos.